¿Qué tal amigo tasqueño? El día de ayer 30 de junio del 2012, dentro del Hotel Posada San Javier, ubicado en pleno centro de Taxco de Alarcón Guerrero, el candidato del PRI Salomón Majul González, y sus colaboradores, estuvieron comprando el voto descaradamente en este lugar, tenemos la evidencia, fotografías y vídeos, y a mucha gente captada por nuestra lente, después de recibir su dinerito salían muy contentos. Una señora que salió de este hotel nos regaló una entrevista. ¿Escuchemos? ¿Cuánto dinero les dieron señora, en la reunión que tuvieron con los del partido del PRI? 250 pesos. ¿Qué tenían que hacer, para que recibieran el apoyo de los 250 pesos? Llenaron una hoja, con 15 personas con su folio de su credencial. ¿Cuántas personas había más o menos dentro de las instalaciones, del Hotel Posada San Javier? Como unas 500. 11 de la mañana estuvieron repartiendo. El candidato a la presidencia municipal, por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Salomón Majul González estuvo presente? Sí, estuvo presente. ¿Qué les comentaba él? Que no pasaba nada, que no nos espantáramos, que solo era un recurso que había sobrado. ¿Con qué fin les hicieron la propuesta? Pues para que convenciéramos a la gente que votara por el PRI. Estamos hablando de que había 500 personas, esas personas tenían que llevar una lista con 15 personas. ¿Y a ustedes les daban 250 pesos sin que llevarán a las 15 personas? Ajá. Solamente su nombre. ¿Y si ustedes llevaban a las 15 personas no les daban más recurso? No. Amigos, tengamos un voto libre, y secreto, no como estos que no tienen dignidad. Si tú eres una de estas personas, debería darte pena, vender tu voto por solo 250 pesitos, y miedo por llegar a la cárcel, por este delito electoral del cual, ya tiene informe total, la FEPADE. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.